Ha llegado el momento de agradecer encarecidamente a Gyrko Sigvich por el vestuario que uso día a día. Él, ojo, él fabrica ternos a medida para todo tipo de ocasión. Donde lo encontramos en la avenida Larco 345, segundo nivel en Miraflores y en las tiendas The Closet. Muchísimas gracias Gyrko por eso. A continuación. La gente grita. Me imagino que en sus casas usted también está gritando. Y emocionada o emocionado. Porque a continuación viene. Vamos a ver primero a Ramiro Saavedra. Adelante. Bueno, Ramiro esta semana tiene la difícil tarea de volverse zurdo como Julio Cobain. Sí, es súper complicado cambiar la mano derecha, la mano izquierda con la guitarra. Pero, bueno, él tiene que pegarse, estar todo el día desde que abre los ojos hasta que se va a acostar concentrado en esa tarea. Porque las dificultades son cada vez mayores y él tiene que estar a la altura de lo que se le pide. Sobre todo al ser uno de los favoritos. Pero de verdad, hazme la finta, o sea, en ese momento, o sea, yo sé que tú vas a ensayar, pero en ese momento no me lo vas tan al aire. ¿Ya? Bueno, este fin de semana estuve en Arequipa y la gente no, o sea, me trató demasiado bien, no tuvimos problemas. Fue más de lo que yo esperaba. La gente estuvo muy chévere. Nada, disfruté muy bien. De acá dos semanas de repente regreso para visitar a toda la gente, a toda mi familia, a mis amigos y nada, ahora con ganas de que el concurso esté bien fuerte y voy a dar lo mejor de mí. La gente ha sido demasiado, demasiado chévere conmigo. ¡Corto ven! ¡Corto ven! ¡Corto ven! ¡Corto ven! ¡Corto ven! La calle acá en Lima, en Arequipa, en sí, en todo lado, o sea, ha sido demasiado, demasiado, demasiado la diferencia que hubo, lo que era antes a lo que es ahora. La letra de repasó un poco mejor para poder, para no tener problemas luego y nada, hacerlo bien, cada vez mejor y nada, más que todo para ustedes, para la gente, para el público. Nada, dedicar a toda la gente, a mis amigos, a la gente del Facebook que siempre me apoya, a la gente, nada, a todos, la verdad que a todos, a todos los que están ahí con nosotros, conmigo. Para que ustedes, en sus casas, hagan un poquito la comparación posterior, vamos a ver a Corcovein. ¡Venga! Señoras y señores, Yo Soy presenta a Kurt Cobain. Yo Soy currento Cobain. ¡Gracias! 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 Yo soy Entre velas y flores Kurt Cobain Oye, ¿has estado tocando con la mano izquierda o me parece? Sí, nada, tenía que practicar para ir mejorando y más adelante lo vamos a hacer nuevamente con la... Vas a estar un reto, de verdad Bueno, realmente es todo un reto Vente para acá, más adelantito Ahora A ti también la gente Te está apoyando en el Facebook En Twitter, por mail, por todos lados ¿Verdad? ¿Te escriben un montón o cómo es? No, sí, yo quiero agradecer a toda la gente Que nos ha apoyado, a la gente del Facebook Se pasan, de verdad, la gente del Facebook es Es demasiado el apoyo De verdad, familia, amigos Todo el mundo, o sea, a mi ciudad de equipa A Lima, a todos A todos Y acá, a ellas, a ellas Muy bien, vamos a escuchar a ver Qué nos tiene que decir sus primos Adelante Así es, primos de corazón De sangre Las chicas gritan por Kurt Pero, pero ojo Él tiene Ahí en el corazón Y sabemos por los diversos medios Que tiene algunos problemas con su enamorada Y su primo aquí me lo va a confirmar Sí, lo que pasa es que mi primo Cuando canta el rock La gente se empiece Y si yo fuera mujer me lo chapo Entonces Entonces, mafer que su enamorada Pucha, que ya no sabe qué hacer De tanta chica que grita Pues, entonces ya Ahí están tratando de llevarla Pues, ¿no? Estuvo en Arequipa La semana pasada Se llenó la discoteca Sí, la verdad que en Arequipa Nos han apoyado un montón Gracias a todos los characatos La verdad, en el foro han llegado a mil personas Una discoteca de Arequipa En Arequipa La rompe Kurt Aquí en Lima Voten por él si quieren que sea el favorito ¡Qué bárbaro! Llenar la discoteca ¡Qué bueno! Me da mucho gusto por ti Ahora vamos a escuchar Qué tiene que decirnos el jurado Adelante Fernando, tu comentario por favor Mi comentario es de que este viernes Los espero en la estación de Barranco No se olviden Va a estar viernes y sábado Muchas gracias Fernando Tengo que decirlo No bueno Este viernes Viernes y sábado Porque ya Se ha llenado tanto Que tengo que ampliar un día más Perdóname El sábado 5 Vas a estar en la estación El día que nosotros Tenemos casting Claro Para la siguiente temporada De Yo Soy Ese día Que vamos a estar Desde las 8 de la mañana Aquí en la Avenida del Sol 135 Barranco Todos los que quieran participar De este maravilloso concurso De este maravilloso programa Vengan este sábado 5 A las 8 de Bueno Desde las 8 de la mañana Para escucharlos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Dígame usted señor Ricardo Que vengan caracterizados Ah sí Totalmente cierto Pueden venir caracterizados Maquillados Con su guitarra Con lo que quieran Ustedes Mientras más se parezcan Al personaje que van a imitar Es mucho mejor Así que nos esperamos Este sábado 5 Aquí En la Avenida del Sol 135 Barranco Desde las 8 de la mañana ¿Quieren estar aquí Como Kurt Cobain? Tienen que venir al casting Ahora sí Y en la noche Se van a la estación Listo Fernando tu comentario Que no necesita mucho esfuerzo Para parecerse a Kurt Cobain Es más Acá lo que estamos haciendo No solamente es que se lleven Los 25 mil dólares Al mejor imitador Sino también que tengan Pues todas esas cualidades Por eso es que te hacen Que practiques con la mano izquierda En ese sentido Se sigue trabajando En la imitación del personaje En lo que respecta a vos Definitivamente Tienes un acercamiento Muy pero muy 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 Este Muy a la par Con el original Sin embargo yo creo Que en esta canción Y yo la he escuchado He estado viendo en el YouTube He estado escuchando Y dije Ahora como lo hace Porque a ti se te ve mejor Cuando estás en otro ritmo Y en este ritmo Siento que Te ha dificultado un poquito Eso es lo que he sentido yo Muy bien Muchísimas gracias Fernando Ahí está Una cuestión rítmica Mari Carmen Te escuchamos hoy día De luces estás ¿No? Sí Como tiene que ser Ajá Ay El mundo tiene su Kurt Cobain Y el Perú tiene su Corco Bain ¡Curco Bain! De todas maneras Por supuesto La verdad que Muy bien El fraseo muy bien hecho Se ve que has estado chequeando La actitud Tu onda Absolutamente todo Hay una cosa Que yo quiero recalcar Que de repente No tiene nada que ver Con el concurso Pero siempre que te veo En tus ensayos O nos cruzamos aquí Quiero recalcar Tu humildad La humildad de Ramiro De verdad es Increíble Y yo creo que Eso es lo que te va a llevar Mucho más allá De lo que te imaginas Eres un talentazo De verdad que sí Muchísimas gracias Mari Carmen Tiene cara de buena gente Tiene cara de buena gente Volte y mira así Como el gatito de Shrek Señor Ricardo Su comentario por favor Bueno Hablar de tus presentaciones Es siempre hablar de presentaciones Que están a partir de cierto nivel Siempre son buenas Son de correctas para arriba Quiero hacer algunas precisiones Creo que el cambiar de tipo de canción Ha hecho que aparezcan Algunas cosas que no notábamos antes En primer lugar Has tenido algunas desafinaciones Es una cosa que tienes que revisar Y también has tenido Una energía un poquito dispersa En el escenario Creo que A pesar de que Kurt Cobain Es un personaje Que siempre parecía estar abstraído Y como en su mundo Igual tenía mucha fuerza Y el haber cambiado Estar de pie A estar sentado Con otro tipo de canción Creo que ha hecho Que te diluyas un poquito En el escenario Y no te he sentido Con tanta fuerza Y tanta presencia Ojo que empecé diciendo Que sus presentaciones Siempre son de buenas para arriba Estoy entrando al detalle Una cosa importante Se ha hablado mucho del inglés Bueno En Twitter La gente está diciendo Si estamos en vivo No estamos en vivo Si estamos en vivo señores Y sobre tu inglés Creo que También ha mejorado mucho He estado revisando Con letra en mano He encontrado Tres o cuatro errores Pero es muy difícil Pero es muy difícil de evaluar Porque el estilo vocal De Kurt Cobain Es un poquito arrastrado Así Medio que no se entiende Lo que dice Entonces es difícil de evaluar Pero ha estado bastante mejor Que las presentaciones anteriores Muchísimas gracias Estamos viendo A Mari Carmen Y a Fernando Que están tratando De copiarse la tarea Del inglés Del señor Ricardo El inglés Tenemos que chequear El inglés No confío en mi memoria Imprimo la letra Y me siento a chequear Muy bien Muchísimas gracias Le pido que por favor Acompañen a sus compañeros Y ya lo saben Si tienen un favorito Ingresen a www.yosoy.com.pe A votar A votar Por su favorito Ahora Una cosa muy importante Que tengo que decirles Compra Es decir Compra ya Un celular Movistar Prepago O pospago Y podrás llamar A mamá Viene el día de la madre Y limitadamente Para toda la vida Aprovecha Y llévate equipos Prepago Desde 249 soles Con internet gratis Por un mes Más información En www.movistar.com.pe Movistar Compartida la vida Es más